¡Oh, oh, oh! Ponemos pa' las fotos y después nos gritan Jotos Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas La corriente del lugar no estaba aterrizada La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada Y el hotel donde quedamos era de carroza ahumada Más de mil toquines, no hay canta pa' mis rines Muchas chamaqueadas con los mismos calcetines Que ha sitiado, engañado, pedo crudo y desvelado De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado Armada, 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 armada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!